Debo agradecer a mis docentes Por mi educación en caminar Que aunque fue un poquito deficiente De ustedes no me podré olvidar Cómo hacerlo si más de mil veces Quedé sin recreo, sin razón Debo confesar que desde entonces Llevo aquí en mi pecho un gran rencón Cómo olvidar esas tareas tan complicadas Que dejaba esos exámenes Que ni Einstein contestaba Estoy seguro me quería reprobar Y ojalá que tengan hijos Y les salgan todos burros Y que reprueben pa' que sufran como sufro Que necesiten incluso apoyo escolar Era para mí lo más complejo Cuando me pasaba el pizarrón A sabiendas que estoy bien lento Se burló de mí todo el salón Si supiera el miedo que me daba Que me descubriera el acordeón Hasta el corazón se aceleraba Juro que yo no era el más copión Quiero dejar en su conciencia Todo el trauma que yo tengo Y sus torturas es lo que yo más recuerdo No olvidaré que me aventó hasta el borrador Quiero expresar Pero olvidando un poco mi resentimiento Deseo que tenga un feliz día del maestro Y muchas gracias por su esfuerzo y su labor Todavía no he encontrado ¡Cantamos! ¡F sicher! ¡ inversionistas! ¡Far montón desmoronación! ¡Far treza! ¿Tres bueno! Gracias.